Amigos míos, buenos días señores, hay una historia que ya es un clásico en este canal, cada vez que Cuba se pone en una situación como la que está ahora mismo, la gente me pide esta historia, es increíble, me la han pedido en la última semana muchas veces, y yo creo que llegó el momento, hoy domingo, relajadamente, que creo que es de lo mejor que ha salido de la cabecita de este humilde servidor, gracias también a un personaje entrañable de las calles de la Habana, estamos hablando de la historia de Malanga señores, a ver, vamos allá, vamos a recordar esa historia, hoy domingo, ustedes y yo, ricos aquí, mira, un día andaba yo, así, en mitad, por la Habana vieja, y yo estaba bajando, me acuerdo que era por Teniente Rey, de espaldas al Capitolio, bajando por Teniente Rey, piquitín, 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 me acuerdo que estaba buscando las frituras aquellas de cebollinos, yo era fanático en Cuba, meterme las frituronas aquellas, que te apeso, un cartucho así, un cugurú, te echaban cuatro frituras esas, ¿sabes?, tiene grasa con cebollino, y yo estaba buscando eso, pa, fatá, y de repente, veo un cartel, cartel afuera de una casa, leo bien así, y el cartel decía, zapatero, y entre paréntesis, prohibido traer zapatos, con peste a papa, y gambela, ay Dios mío, tú sabes, cubita la bella, yo en mi onda loca, de escritor curioso, me dije, coño, yo tengo que hablar con ese zapatero, con ese cartel ahí, ese tipo debe ser tremendo personaje, me va a servir para un cuento, para una novela, para un artículo, para algo, bueno, esa curiosidad, señores, y meterme en todos estos detalles, fue una de las cosas que hizo, que yo en Cuba no me volviera todo loco, con la situación, con la escasez, con el hambre, con la historia, es siempre un poquitico peor, un poquitico mejor, pero la historia, la historia de siempre, esto fue lo que me ayudó a mí a no volverme loco, bueno, al otro día, vieron, uff, llego a casa del tipo, el zapatero, con un par de zapatos, roto, obvio, sin peste a patas, toco la puerta, toc, 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 siento que se acerca, pero lo que yo escuché acercándose a la puerta, era como, como, como una bicicleta, una bicicleta china, chillando, por falta de grasa, con dos malangas, abrió la puerta, en ese momento yo no sabía que se llamaba malanga, o que le decían malanga, lo entendí todo, al tipo le faltaban las piernas, el tipo andaba en una silla de ruedas, silla de ruedas, viejísima, esa del tiempo de Ñeñaceré, cuando el malecón era de palos, malanga tenía los dos muñones, dos muñones así, cortados por encima de las rodillas, el tipo me miró, saludó así con un medio gruñido, que tú quieres, ah sí, zapatos, ah, corrió mi zapato así con la puntita de los dedos, miró así, respiró dos o tres veces a ver si le llegaba algún tufo a perro muerto, y en eso yo aproveché y le dije, coño puro, mira, a serio, yo soy escritor, a mí, a mí me encantaría hablar contigo, tú sabes, es que mira, yo tengo un personaje en mi novela, que ese personaje es un zapatero, y a mí me hace falta saber un poco, bueno, sobre el curralo, arreglar zapatos, cómo es la cosa, cómo se hace, el gaje es del oficio, el tipo me miró, tremenda intriga, tú sabes, la paranoia del cubano, al momento, tucutum, de guardia, al cabo de la guardia, siente un tiro, este sería informante, este será policía, ladrón, o todo eso junto, que al final es lo mismo, que no es lo mismo, pero es igual, así que tú eres escritor, ¿no? mira, Chama, yo no tengo tiempo para eso hacer, ven a recoger los palos tuyos, dentro de tres días, yeah, pan, 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 ponchao, me fui, pero cuando Malanga habló, yo me di cuenta de algo, su voz, o sea, la voz esta es, oye, Chama, Chama, de los puritos que le gusta, la mimba, el hígado envuelto en chispetren, y dije, tú verás, tú verás, usted va a ver que usted verás, y, tres días después, voy de nuevo para el lugar, a buscar mis zapatos, pero, con el alma secreta, dos botellones, de boca, de un litro cada una, Samarskaya, etiqueta azul, 37.5 grados, todo lo puro, vola la de los pájaros, Chama, yo ni vuelo, ni camino, oye, eso es mucho para ti, me dice Malanga, así y así, estirando la memba en dirección a los rifles, jejeje, y esta vez, quin, 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 con las bases llenas, aceptó, dame la entrevista, Chama, para servirle a usted y a Olofi, me llamo José, pero me dicen Malanga, Malanga, no Pepe, Malanga, entra, y vamos a ver qué es lo que tú quieres saber, y bueno, señores, abrimos la primera Samarskaya, Malanga, desde su silla de ruedas, le echó un poquito a los santos, se dio el primer trago, se estremeció de pies a cabeza, y, bueno, esperad un momento, de pies a cabeza, no, desde los muñones hasta la cabeza, primero empezó a hablarme de cosas técnicas, tú sabes, calentando motores, que si las agujas, los hilos, el baje, donde los conseguía, que si estaban perdidos, sobre todo el baje transparente, ya cuando nosotros íbamos por la mitad, el primer botellón, con Orlando Contreras de fondo, tú sabes, ¿no? De momento, no sigas diciendo, que un amigo tuyo, y tu propia esposa, mancharon tu hogar, confiesa, cobarde, que esa era una deuda, que tarde o temprano, tenías que pagar, y ahí fue que Malanga empezó a soltarse, chama, métele bitiri, yo sí sé de la pata que coge a todo el mundo, en este barrio, acere, este que está aquí, este que está aquí, es el que le arregla los zapatos, sabes, lo mismo el que está pasmao, que el que tiene tres kilos, que al final es lo mismo, en la vida real, en este país, tener tres kilos, es una cosa pasajera, chama, un ratico arriba, un ratico abajo, un ratico aquí afuera, y otro ratico, mira, en el tanque, a lo mismo, si al final aquí los únicos asegurados eternamente son, mira, nosotros, nosotros somos unos miserables, chama, y fíjate, 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 no te equivoques, lo de miserables te lo digo, de aquí a seres, es mi corazón, es que, la culpa no es de nosotros, nos criaron así, mira, échate para acá, dame alas bajito, tú sabes quién nos crió así, es barba, Malanga como que se erizó así, una taga rara, hizo silencio un momentico, por atrás se escuchó, tú no eres mi amigo, amigo de qué, tú sabes, hablando Contreras, dando lo mejor de sí, y abrimos la segunda botella, ay Dios mío, ahí Malanga se puso más gráfico todavía, empezó a darme material para novelas, para cuentos, para ensayos, para artículos, para documentales, tú sabes, chama, tú sabes por qué, la de vigilancia, nunca me molesta, porque cuando la hija jineteaba, yo era el que le arreglaba los tacones, que además, todas las semanas se les rompían, por la caminadera esa de madrugada, las fajazones con los travestis, con la policía, el fuego, y la madre era tronco de chivatona, pero esa gente estaba pasando un hambre, bueno, fíjate tú, que la chiquita empezó a jinetear con anemia, un día, hasta se me desmayó aquí en la casa, me trajo los tacones, y se me desmayó aquí delante de mí, tuve que darle un milordo con azúcar prieta, ahora ya no, y ahora la muchachita está viviendo en Francia, la Torre Eiffel, y es agradecida, para que tú veas, cada vez que ya viene de visita, coño, me trae un regalito, una cosita, un pulovito, me deja un dinero, tú sabes, qué sé yo, qué sé cuándo, ah, esta parte malanga me la dice así todo orgulloso, a mí me dio sentimiento, no, porque se ve que es un tipo bueno, coño, de hecho me dice, es que hay que tener buen corazón, coño, fíjate, mira, va a seguir hablando, fíjate de esa chamaca ahora, esa chamaca esté bien por allá, por Francia, si aquí viene un chama joven, por ejemplo, con los zapatos de la escuela, todo, todo estimbalado, acere, yo, yo no le hago las costuras por afuera, no, acere, que va, yo se las hago por debajo, por la parte de la suela, para que no se vean los costurones, eso, acere, y para que los amiguitos no sepan que el fiñe anda reparando zapatos, y bueno, y para que no se burlen de él, acere, ah, pero espérate, aguántame a los visitarceros, eso, esa gente que vienen de acá de lejos, a esos hijos les meto unos buenos, tú sabes, cociones, eso, por los lados, con hilos prietos, eso, qué sé yo, qué sé cuándo, o de estambre, carmelita, porque al final lo que esa gente necesita es unos zapatos duros para dar pedales, pero al mismo tiempo, a mí, por ejemplo, me da lástima con Lucrecia hacer, Lucrecia es una viejita que vende maní, esa vieja se pasa el día enterito bajo el sol, dando patas y patas, imagínate tú, la calle caliente, le derrite los chupameados, eso, que se le gastan, y qué hago yo, yo, mira, yo, coño, mira, yo le refuerzo la suela con unos trozos de cámara de bicicleta, coño, para que aguanten, sin embargo, para que tú veas, a mí eso no me pasa para nada con esta otra vieja, ¿cómo se llama esa vieja, chico? Ay, si lo tengo en la punta de la lengua, Dios mío, no me acuerdo, una vieja que vende tamales, yo le digo, la marquesa de los tamales, ella sí tiene unos tenis súper buenos, eso que se los mandó el hijo de Miami, para caminar la van entera, pero el problema de ella es otro, no es que se le rompan los zapatos, es que hay que romperle los zapatos, ¿tú sabes por qué? Por los juanetes, cobio, los juanetes de esa vieja parecen dos mojones de esquina, saca la cuenta, cobio, que yo tengo que abrirle dos huecos de dos pulgadas a cada tenis, en la parte de juanetes, para que la marquesa pueda sacar sus juanetes a coger sol, ¿tu viste cómo se te pone a ti la nariz cuando tú vas a la playa, que se te despelleja? Bueno, así mismo tiene los dos juanetes de esa vieja, todo despellejado, jejeje, un personaje malangas, malangón también me hizo cuentos de películas del sábado, señores, hasta zapatones de payaso había arreglado él, pero espérate un momento, de un vecino subio que el tipo era físico nuclear, según él un tipo ha leído y escribido que sabía cosas esas científicas, y de estrés, y satélite, y el universo, y todas esas tallas, bueno, yo le tuve que arreglar sus zapatones de payaso, porque se ganaba la vida en eso si era siendo de payaso, pero tú sabes lo que hacía este físico nuclear, competencia de payaso, con niños, con música, de reggaetón, jeje, no es fácil para lo que quedan los profesionales en este país. Señores, yo puedo estar aquí el día entero haciéndole anécdotas de malanga a todas las tallas que me contó, él se veía a sí mismo como un zapatero de ley, de hecho él me contó que a otro vecino, Rafael, lo cogieron preso, pero un día antes que la policía lo cogiera, que no sé cuándo, Rafael le había dejado un par de zapatos, y malanga se los arregló, sabiendo que el tipo estaba preso, que no le iba a poder pagar, no, no, malanga, son hombres, a serios, son hombres de respeto de ley, con principios y conceptos, olvídate de eso, el bolero, criado en la vieja escuela, el bolero, el tipo le arregló los zapatos, y le guardó los zapatos, los tres años que Rafael estuvo gana, nada de invento, y además, y se malanga con un tremendo culo, el pecho inflado, esos fueron los primeros zapatos, que usó Rafael, cuando salió en libertad condicional, y bueno, fue por eso que Felo, se volvió con padre mío, mi hermano del alma, todos los fines de semana, nosotros compartimos el chispe tren, y aquí nos caemos de historia, cuentos, lloramos, nos reímos, escuchamos a Orlando Contreras, juntos, es más, te voy a poner dos ejemplos más, dice malanga, que en un viaje, él tuvo que arreglarle los zapatos, a un muerto, y de gratis también, porque la familia, literalmente, bueno, nunca mejor dicho, no tenía, ni donde caerse muerta, malangón cogió, y le reparó al difunto, unos zapatos de charol, de eso, pero, ya tú sabes, de tatara tatara abuelo, para que por lo menos, el tipo se viera decente, el día de su muerte, en el velorio, no, candela, candela cuba, un padre, igual hay cosas, de las que malanga, no se siente nada, pero nada orgulloso, en otra ocasión, malanga tuvo que hacer, unos escondites, en un par de nike, para que huma la cabeza, el tipo que vendía herbitas, vendía pastillitas, vendía cositas, pudiera esconder la mercancía, y que no lo cogieran, si lo paraban, si etcétera, 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 lo que pasa chama, me dijo malanga, en ese momento, es que, es malacabeza ese, es sobrinito mío, es hijo, además de mi única hermana, mi hermana, que es la única familia, que me queda viva, si le cogen preso al muchacho, mi hermanita, se me muere un infarto, es obvio, y yo me quedo solo, a hacer eso, para que tú veas, por qué tuve que hacer eso, es que, la vida es un garabato chama, y al final, al final señores, fue que me habló, del famoso cartel, de la pesta pata, me explicó, que lo que pasa, es que tenía que cuidarse las manos, que aparte de los materiales, a él no le podía faltar, ni alcohol, ni micocilén, para desinfectar los zapatos, que la gente, se los traía, y llevaba una pestonga, hasta con pellejos de hongo, en la, en las plantillas, la gente se pone de madre, lo que pasa, es que ya él una vez, me contó, que había cogido una bacteria, que le hizo perder, las cinco uñas, de una mano, o sea, ya yo perdí, las piernas chama, tengo que cuidarme las manos, y ahora viene lo más duro señores, cuando mencionó las piernas, se quedó así como, como, como sopesando, si me hacía la historia, o no me hacía la historia, y de repente, me contó, que él, que perdió las piernas, en Angola, en la batalla, del Quinton Carnavale, contra la, la unita de Sabimbi, y ahí señores, yo no sé, si fue el alcohol, la nostalgia, la melancolía, no sé, no sé, pero, Malanga cambió la expresión, completamente, y como hablando así, consigo mismo, dijo, Angola, todo fue por gusto, qué carajo hacíamos, nosotros en Angola, por dónde andará, mis piernas, este país llama, este país anda, igual que yo, sin piernas, y sin rumbo, pero bueno, igual que yo no, porque, yo por lo menos, le arreglo los zapatos, a la gente más jodida, a mí el trauma, el trauma de la guerra, y los muñones estos, me dieron por eso, y este país, por el contrario, no tiene pierna, pero, funciona, pisoteándonos, a todos nosotros, a mí no me gusta hablar mucho de eso, porque eso duele, duele con cojones, amigos míos, uff, ay vida, esta historia siempre me, me conmueve mucho, 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 este es Malanga señores, Malanga que es un reflejo de Cuba, y viceversa, un país con, bueno, con los zapatos rotos, con la gente rota, con las calles rotas, con el futuro roto, con las termoeléctricas rotas, con las presas rotas, con las, con todo roto, pero señores, en Malanga también está la esperanza, lo único que puede reparar a Cuba, no, no es lo mismo que la ha destruido, ni las mismas personas que la han destruido, no, 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 es gente como Malanga, que aún con sus traumas, con sus desgracias, con su tristeza, se atrevan a meter las manos así en el fango, para reparar, bueno, eso, nuestra tierra, los zapatos, las calles, la economía, nuestra historia, a nuestras familias, a nosotros mismos, a ser, así que, nada, bendiciones a Malanga, muchísimas bendiciones a Malanga, y para mí, un placer compartir con ustedes, esta historia, que es una síntesis de, de la tristeza, del dolor, del trauma, pero también de, de la sanación, y de la esperanza, así que, bueno, hoy Cuba necesita más que nunca, Malanga para comer, y muchos Malangas, para remendar a Cuba, espero que la hayan disfrutado, de nuevo, yo les mando un beso, y nos vemos en el próximo video, chao.